Y Dios es quien rescató a mi madre, sin duda. Porque, hermano mío, mi Gus, lo intentamos todo. ¿Qué intentaron? Todo, todas las clínicas que te imagines. ¿En todas estuvo? Las mejores de México y las mejores, esa famosa Hazelden, donde fueron varios artistas latinoamericanos a componerse. Allá por Minnesota, que la señora Fanny Schatz, en paz descanse, mandó a varios de esos artistas para allá. Claro. Y que compuso a varios. A mi mamá no. Mi mamá de verdad es una persona sobrenatural, aparte. Yo me acuerdo en el 93, cuando vino Michael Jackson. Me acuerdo porque eran los conciertos. Y yo estaba más emocionado que nadie. Y ella estaba en una clínica. Acababa de entrar a una clínica para rehabilitarse. No voy a decir el nombre. No, 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 no. Pero me acuerdo que llegamos Ernesto y yo. Y dijimos, ya te faltan menos días, ¿no? Y si vas a llegar al último concierto. Porque el primero se canceló. Lo de la muela de Michael Jackson, ¿no? Sí, claro. Se movió hasta el final. Entonces, sí lo vas a poder ver. Y venga, échale ganas. Y de repente, cuando llegamos, olía mota, ¿no? Y dijimos, caray. Es una clínica, ¿no? Y llegó el doctor. Y Ernesto y yo no le quedamos viendo así como... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y nos dice el doctor, bueno, ya le di chance porque no la deben de juzgar. O sea, de vez en cuando es importante, igual si se quiere echar un churro. O sea, se ya había convencido al mero, mero de la clínica. Al doctor. Al doctor de que por lo menos es un churro. Un toquecito de mota. Un toquecito. No, obviamente dijimos, nos vamos aquí. Y la sacaron ese instante. La sacamos. La sacamos. De verdad, Ernesto y yo decíamos, ¿cómo? O sea, mi madre es una persona con una mente muy poderosa, ¿eh? Por eso es la intérprete que es. Tú ves ese genio en el escenario. Sí, claro. Cantando acaríciame o qué ganas de no verte nunca más y que le ves los ojos rojos de llorar y cómo se le estira la mano. Ese es un monstruo genial. Este monstruo genial, como todos los genios, tienen esta habilidad de ir por encima de mucha gente, Gus. Inclusive, un psicólogo de una clínica de rehabilitación. O sea, el mismo psicólogo le llevó el churro, o sea, eso es un poder cañón. ¿Y cómo puedes ir contra un poder así, mental tan grande? Pues con el poder más grande que es el de Dios. Claro. No hay más. No hay más. Y hoy es la mujer más sana del mundo y tiene cuántos años sana sin un solo exceso. Pues sin duda tiene que tener por lo menos... ¿Diez? Sí. Déjame hacer una pequeña pausa comercial. Vamos a regresar con tres temas muy importantes. Las parejas de Guadalupe, D'Alessio, que dejaron huella. Uno hasta americanista lo hizo, figúrese nada más. Eso fue un daño. Papá. Después... El teleequipo, que estupado. Marichelo. Tenemos que hablar de mi Marichelo y tres hermosos chamacos. Y también tenemos que hablar del gran éxito que ha hecho, que aquí la talk se llama Matute. Venimos con la recta final de esta conversación. Gracias por ver el video.